Innovat es un proyecto colaborativo que promueve el fortalecimiento de las capacidades y competencias de ocho organizaciones sociales y académicas que trabajan en el ámbito de la juventud. Cinco de Europa, España, Portugal, Grecia, Eslovaquia y Rumania. Y tres de Latinoamérica, Nicaragua, Colombia y El Salvador. Con el fin de mejorar su trabajo en emprendimiento social y participación de la juventud. Joven Solides Colombia, una fundación que promueve el fortalecimiento de la democracia participativa a nivel local, departamental, nacional e internacional a través de la promoción de la educación no formal, el emprendimiento social y el desarrollo comunitario. Joven Solides busca fortalecer el proceso de aprendizaje de una forma creativa, divertida e innovadora. En esta ocasión, Joven Solides Colombia tuvo la oportunidad de colaborar en convenio con la Fundación Universitaria Tecnológico con Penalco a través de los laboratorios que se realizaron mediante el juego Twist Thinking de Emprendimiento Social Juvenil. Lo interesante de estos laboratorios es la metodología que trabajamos. Aunque es una metodología que maneja muy poco concepto teórico, todo se da a través de dinámicas y juegos. En donde la formación se lleva a cabo a través de la metodología Solución Creativa de Problemas Sociales, la cual fortalece el proceso de innovación social desde el protagonismo, la participación y la inclusión de todo tipo de agentes sociales vinculados a un mismo red social, generando experiencias enriquecedoras, prácticas y enfoques innovadores que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Para el Tecnológico con Penalco, la alianza con Joven Solides es muy importante, porque con ellos hemos desarrollado el concepto de innovación y emprendimiento social. Gracias a este intercambio de conocimientos, habilidades y competencias sobre las nuevas metodologías aplicadas a la juventud en emprendimiento social, se incentivó el fomento de la creación de redes, alianzas, intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los miembros asociados y otras entidades que trabajan en el ámbito de la juventud. Bueno, me ha parecido una experiencia súper espectacular. Siento que estos tres días he aprendido bastante. He aprendido cómo crear proyectos. He aprendido estos tres días de una manera dinámica, de una forma creativa, a crear proyectos y a realizarlo. Es una experiencia irrealizadora. Creo que ha transformado mi vida y ha cambiado muchas formas de pensar que tenía. Creo que estando en Joven Solides, tuve herramientas muy importantes para emprender grandes cosas a futuro en mi profesión y en la vida. Gratificante. Creativo. Enriquecedora de nuevos conocimientos. Transformador. Influyente. Trascendental. Innovat está financiado por la Unión Europea y forma parte de la acción clave de promoción del desarrollo de capacidades para la juventud en países de Latinoamérica y Europa. Si quieres estar al día de las novedades de este proyecto, puedes seguir la etiqueta numeral Innovat, numeral Emprendimiento Social, numeral Innovación Social y numeral Joven Solides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!